Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, aquí Kagemaru, Pichi y John Mova grabando para Gamework, un vídeo en el juego Train 2 en multijugador, una partida 3, así que goes allá. Una vez tres valientes héroes elegidos por un artefacto mágico llamado Trine. Un artefacto que eligieron. Unos a dar, ¿no? Pero qué coño. Algo misterioso y mágico tenía lugar en él. Esta mierda no se puede admitir. ¡Uf, lo que ha dicho! Y el magón Pompeii. El mago Nadeus estaba dormido en su cabaña. A él le gusta dormir así. Un lugar donde podía estudiar su hechizo de bola de fuego, oculto las miradas de... De bola de fuego, ha dicho, de bola de fuego. Qué colorido. Eso es para ti, yo que lo estoy jugando en mínimos no. Oye, tengo las luces, hombre. Estoy durmiendo. Apaga eso, estoy en pompa. ¿Qué es eso? No me extraña que se haya saltado. El culo en pompa, que va a ver que le ilumine. Toma, ha triplicado. Venga, 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 venga. Pero quién coño me ha puesto una caja en la cara. Venga. Esas cajas me ha quedado demorado. Esas están listas. Porque te salen cajas. Pero quién coño. ¿Qué cajas ni que dices? No, no uséis cajas. La propia pompa te lleva. ¿Con dos personas? De uno en uno. De uno en uno. De uno en uno. ¡Salid ahí! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espera, yo creo que hay que pillar ahí las pompas esas. ¿Qué es pompa? ¡Cójelo! Se ha cargado la caja. Toma, pompa. Ahí de ahí. Pero arriba te encuentras. Quita de aquí, coño. Ahí arriba hay otra cosa. Pues cójela. Ah, sí, sí. No, que alguien vaya. Que sube con la piedra. ¡Toma! Que sube con la piedra. ¡Para la de la cabeza! ¡Uy! Venga, sube aquí. Ah, no la podemos mover. A ver si estáis encima. No. Esa es demasiado. A ver, los dos, los dos, los dos. Sí, sí, los dos sí podemos. ¡Venga, venga, los dos! Esa no era la cosa. ¡No! Venga, ya, que hay otra. Sube, sube, sube aquí, sube aquí. Eso. Sube, sube. Ahí. Más para la derecha, más para la derecha. Ah, que no se puede. ¡Agua! También podía hacer surgir cajas de... ¡Pero he subido la piedra! Toma. Tú te la hay. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¿Pero que ahí hay algo que coger o no? Sí, ahí hay una cosa para acá. No sé que eran cajas. ¿Cómo me he quedado aquí? Haciendo una caja. ¿Cómo se puede perder ahí, eh? Mira, así. Ajá. ¿Cómo se hace la caja? ¿Pero cómo lo haces? Pues que haciendo un cubo en el... Un cuadrado, vamos. En el... En el ratón. Ah, un cuadrado. Y... ¿Pero a ver si hago esto? No, pero solo son cajas. No salen con más formas. Vale, ¿podéis hacer solo una? Un círculo también, vale. ¿Podéis hacer solo una? ¿Te la hago gigante? No. ¡Ay! ¡Oh! Ya está, venga. ¡Eso de ahí arriba, señores! Sí, espérate. ¿Y por qué no hacemos cajas infinitas? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no, mira? Ah, pues no, mira. Se lo puede tener una, pues no puede tener tres. Espera, hace un momento. A ver, ¿habéis bajado por aquí a ver si hay algo? Mira, ahí. ¡No me encierre! A ver, el mago de arriba. Es que soy muy alto, ese paso. Mira, ya llega la luz. Mira, ya no hemos cogido las cosas. Ala, dejando atrás los objetos, Nico. ¡Pontuante! 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 ¡Hombre, si no quieres jugar, dilo! ¡Tengo que probar! Claro que quiero jugar. Pero no el primer mierda, es este. Pero si es que es el que te toca a ti. Pich, iba a coger el guerrero y iba a coger la arquera. ¡Cose tus cosas! ¡Tenemos que salvar el rey! ¡Tipas! ¿Qué? Yo me lo voy a quedar con el mago. No puede ser, por Dios. Mis hijos me esperan en casa. No puedo irme. Pero necesitamos tus magias. El rey está en peligro. ¿Se acabará algún día? ¿Ha visto como la armadura para gordos? A pesar de sus protestas, Amadeus sabía que los héroes eran necesarios de nuevo. ¡Venga! ¿Cómo has llegado aquí? ¡Uy, de lo contrario! Están contando un cuento, Nico. Vive la magia. Flipas, todos los dos iguales. No me lo esperaba. No me lo esperaba también, Nico. Las piedras estaban cubriendo los campos. Averiguaré si está detrás de esto y le daré una lección con mi espada. ¿Con un poco más fuerte? ¿De anocheceno pastel de calabaza? Y nadie coge eso en serio Ahora Que pruebe el pucu Salad Oh, que me quedo atrás Oh, oh, oh Que huevo Parece peligroso Potejeos Este no lo hizo el pucu Ahí viene negro Ya está ya Malditos que bajos Os vais a enterar Soy Pontius el valiente Y no caeré en combate contra dientes El león Que puta máxima Pontius nunca había entendido que hacía el trine Exactamente Pero sabía que el artefacto podía ayudarle Madre mía ¿Ayudarle a qué? ¿Por qué? Esas son drogas Son como los Digimon Como los Pokémon Son pastillas, son drogas Esa noche Esa es la mía Esa es la mía A ver A ver si hay ahí algo Vale, esa la han pillado Aquí está La han pillado La de ahí arriba La de ahí arriba Yo la he pillado La de ahí arriba No sé quién es la que estaba anunciándose ahí atrás Zoya pasó por la ciudad Silenciosa como un suspiro Otra, vale Se puede ir por arriba de aquí también Vale Uy, me ha caído Entonces vi un resplandor Moviéndose por encima de la vieja iglesia ¿Qué coño? Mira la mierda Para mí es súper jodido esto Pero por tu aletargo Ah, pensé que iba a saltar el vídeo Esto es como en el Worm Cuando hacías el Banshee ese Hay que coger eso de ahí arriba Hay que coger eso de ahí arriba A la chaca Sí, obviamente aprecio al mago ¿Qué haces aquí en plena noche? No habrás vuelto a tus viejos trucos y robos Hay una explicación totalmente lógica Decidme Vale, el que ha llegado con el este Y los otros dos que han subido ¿Dónde ocurre con un portal del mago? O con el trine No es brujo, es un mago No tiene portales Precisamente el mago es el que tiene portales Junto a nuestro Pichilón Venderemos por el mundo A fuerza la amistad Hasta librar la tierra De los Mera Traders Y descubrir la verdad El poder del vendedor En el cel de Cyberknights Pichilón